Bien, bueno, ¿y qué pasa pues con el hijo de Gustavo Petro? ¿Ya lo pusieron, ya les recibieron indagatoria? ¿Lo pusieron preso para recibir la indagatoria? Pues ni uno ni lo otro. ¿Qué ha dicho el fiscal? Lo que hay son anuncios. Escuchemos qué fue lo que dijo la procuradora Margarita Cabello. Recordemos que el señor hijo de Gustavo Petro es diputado por el Departamento de Atlántico. La vigilancia de todas las actuaciones que podrían originar infracción frente a las conductas de los servidores públicos, de los candidatos, es por cuenta del Consejo Nacional Electoral y por cuenta de la Procuraduría General de la Nación. Tenemos alertas, tenemos anotadas, Puerto Gaitán, Meta, La Jagua del Pilar en La Guajira, el municipio de Payá en Boyacá, el municipio de Juradó en Chocó y el municipio de Cabullaro, Meta. También recibimos Providencia ayer en donde había también transumancia. Y esos porcentajes de transumancia los llamamos así porque superan el límite normal, que es un 9%, a lo que debe ocurrir del movimiento de intentos de inscripciones. En medio de estas declaraciones, ella habla de obviamente la investigación que vendría para el hijo del señor presidente Gustavo Petro, quien tiene muy difícil la situación porque dentro de su familia no solamente se habla, por supuesto, del hijo de Gustavo Petro, del que no ha avanzado nada en estos momentos en el proceso. Dicen que lo pueden llamar, me cuentan acá, a interrogatorio para que fuere indiciado en medio del proceso de lo que se va conociendo y que él ha dicho no hay ninguna irregularidad, porque eso es lo que ha dicho el hijo de Gustavo Petro, que no hay ninguna irregularidad, que él va a demostrar cómo esos dineros no son producto de operaciones ilícitas, que no va a demostrar, es lo que él dice, que está esperando el control. 600 millones de pesos en efectivo son el producto de actividades muy ilícitas, seguramente, seguramente, por el hombre Marlboro. Bueno, y entonces qué, el hijo de Gustavo Petro no ha recibido en indagatoria, el fiscal general de la nación no hace nada, el hermano de Gustavo Petro sigue dando cátedra. Eso es lo que ha pasado después de las supuestas denuncias de Gustavo Petro ante la Fiscalía General de la Nación. No, no ha avanzado nada. Lo que ocurrió en las últimas horas fue una carta de regular factura que emite el señor Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, donde dice, entre otras cosas, decide colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final. Es lo que ha dicho el hermano de Gustavo Petro en una extensa carta donde él dice que está listo también para comparecer a la justicia y más o menos ambos comportamientos ya están muy bien aparejados, tanto el del hijo de Gustavo Petro como el de su hermano, llevan a que la oposición como foca a plav, la oposición dijo yo, por Dios, el partido de gobierno y los políticos de gobierno aplaudan como focas la actitud y entonces ya dicen que esto es de un hombre muy grande, de un hombre muy importante, que puso por encima los intereses de Colombia que los de su familia. Ay, no, ¿quién cree en eso? Por Dios. Les voy a hablar rápidamente de un escándalo que se está produciendo al interior del gabinete de Gustavo Petro sobre el cual casi nadie está hablando. Tiene que ver con la designación de la ministra de las telecomunicaciones, Mary Janet Díaz. Esta señora hasta hace unos días es la accionista mayoritaria de una empresa que se llama Programar Televisión S.A. Esta empresa en el 2014 demandó al Estado colombiano reclamándole 45 mil millones de pesos por una controversia de carácter contractual en el sector de las telecomunicaciones. Cuando revisamos en la página de la rama judicial encontramos que el proceso por el cual la empresa Programar Televisión S.A. demanda al Estado colombiano reclamándole 45 mil millones de pesos se encuentra totalmente activo y vigente. Esto quiere decir que mientras Mary Janet Gutiérrez va a asumir como ministra y va a tomar decisiones profundas y grandes en el sector de las telecomunicaciones, su empresa que se dedica también a las telecomunicaciones va a seguir reclamándole al Estado la suma de 45 mil millones de pesos que también es en el sector de las telecomunicaciones. Aquí hay un evidente conflicto de intereses del cual la señora Gutiérrez no ha querido hablar. Pero además del evidente conflicto de interés tenemos que Mary Janet Gutiérrez también funge como pareja sentimental de Holman Morris, una de las personas más cercanas al círculo de Gustavo Petro. En este trino de agosto del 2021 la señora Mary Janet Gutiérrez confirma que es la pareja sentimental de Morris. Yo sí quiero saber dónde están los petristas que tanto le hablan de morir al país, los que se rasgan las vestiduras hablando de anticorrupción. Este es el momento en que necesitamos que se pronuncien, que hablen. El caso de la señora Mary Janet es realmente vergonzoso, es realmente grave. El Ministerio de las Telecomunicaciones va a quedar en manos de una persona que tiene intereses económicos, personales y empresariales en este sector. Aquí hay todo un entramado donde hay definitivamente indicios supuestos de que se buscó favorecer una campaña presidencial para que ganaran las elecciones y por el otro lado favorecer a unas personas haciendo uso ya del gobierno, ganando las elecciones para contratos y para otras gestiones que no es la primera vez que aparece la familia Petro aquí vinculada. Recuerden al hermano de Gustavo Petro reuniéndose con extraditables en la picota haciendo acuerdos durante la campaña donde les iban a dar beneficios como la no excepción. Y hoy, en este momento, hay leyes de la República que está presentando el gobierno que van hacia esos compromisos que adquirieron con narcos, con terroristas y con criminales durante la campaña que hoy hay denuncias de una exesposa del hijo de Petro de que esas personas con esos vínculos, con esas relaciones pudieron haber hecho aportes directos en efectivo a la campaña de Estado Petro. Gracias. Pues yo creo que este es un momento muy crítico en Colombia. Es un caso similar a lo que se vivió en los años 90 con Ernesto Samper en el proceso Chomí, que fue un presidente que llegó financiado por el narcotráfico. Este caso es exactamente igual. Las pruebas que existen contra Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, y Nicolás Petro, el hijo, vinculan esa campaña directamente a apoyo y financiación del narcotráfico. Esto ya empieza a generar un problema de legitimidad en el gobierno. De hecho, hace poco el Consejo Nacional Electoral había anunciado que habría investigación contra la campaña de Gustavo Petro por la entrada de recursos en efectivo que no fueron reportados y a través de empresas fantasma. Entonces, este escándalo se suma a lo que se veía venir desde la campaña que en Colombia se conoció como el Pacto de la Picota, que fue la entrada de integrantes de la campaña de Gustavo Petro, incluyendo a su hermano Juan Fernando a cárceles, a pactar con narcotraficantes, con miembros de distintas estructuras criminales, pero además con personas que estaban condenadas por corrupción. Yo creo que está creciendo de una manera acelerada pero desordenada, es mi sensación. Y yo creo que allá habría que buscar un esquema asociativo de los municipios y no hay, en mi opinión, otro articulador de la Cámara de Comercio para tratar de pensar en eso. Creo que cada municipio no lo haría. Yurabá crece con guías, crece con puertos, pero crece desordenado también en materia de servicios públicos, movilidad, entre otros. Y un tema que me sigue preocupando, que ese sí es de la Comisión Nacional, es la inseguridad pública de la ciudad de Urabá. Entonces, digamos, enamorarse de Urabá para hacer una inversión a la vez es un peligro, porque usted dice voy a comprar un lote para hacer una bodega y a los dos meses te están haciendo una reclamación de restitución. Entonces creo que, yo sé que eso no es un tema que se resuelva fácil, esas modificaciones se han intentado, no se han logrado, pero habrá que buscar cierto tipo de acuerdo con el Gobierno Nacional para pensar cómo se realiza esa incertidumbre política.